Con el objetivo de impulsar el desarrollo de su comunidad, la alcaldesa del Centro Poblado, Víctor Raúl, Distrito de Huanchaco, Sonia Quispe, sostuvo una importante reunión con el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Leidy Camones. En este encuentro, junto a otros alcaldes de centros poblados, gestionó un proyecto de ley que permitirá la asignación de recursos económicos para ejecutar obras en sus localidades. Conversando con el presidente del Congreso, los centros poblados no tenemos presupuesto para hacer muchas cosas que realmente lo necesita la población. Entonces, de esa manera, hemos ido a conversar para que se apruebe el proyecto de ordenanza donde puedan tener los centros poblados un presupuesto del Estado. Y roguemos a Dios, estamos viendo para que sí o sí se haga realidad. Sonia Quispe agregó que continúa realizando gestiones y tocando puertas a los diferentes ministerios, así como del Gobierno Regional de la Libertad y la Municipalidad Distrital de Huanchaco, con el objetivo de obtener los fondos necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de su comunidad. Hace mucho tiempo olvidado por sus autoridades, pero gracias a Dios, hoy por hoy, ya empezamos con las pistas y veredas, está por terminarse las pistas y veredas en el sector Los Eucaliptos, luego vienen las pistas y veredas en el sector Víctor Raúl II, que es Víctor Raúl Centro, donde está la plaza de armas, el mercado, es un beneficio para toda la población. El Centro Poblado Víctor Raúl ha visto avances significativos en infraestructura. El gobernador regional César Acuña fue quien lideró estas nuevas obras que después de más de 30 años se vienen ejecutando como pistas, veredas, sardineles y áreas verdes, lo que representa un hito en la historia de la localidad. Gracias.